Hola que tal amigo, sean bienvenidos una vez más a este canal, si es primera vez que ves nuestro vídeo te invito a suscribirte, para que sea parte del movimiento informativo, aquí encontrarás noticias muy interesante, sin más comencemos con el vídeo. La vida es una serie de reacciones, Will Smith sobrebofetaba de su padre a Chris Rock. Las consecuencias para Will Smith desde el 27 de marzo han sido diversas. La cantante hizo algunos comentarios sobre la situación de su padre. Hoy se cumplieron 10 días del incidente entre Will Smith y Chris Rock durante la 94ta entrega de los premios Oscar que ha generado infinidad de comentarios y reacciones por parte de todo mundo, aunque lo que todos esperan son las de la familia Smith. Quien ya habló del tema es Will Smith, la hija menor del actor. En un par de tweets, la cantante reflexionó hace algunos días sobre la situación en la que se vio involucrado su padre y su reacción. Aunque no lo dijo explícitamente, sus palabras se interpretan como un mensaje sobre la actitud de Will durante la ceremonia. Algunos de sus seguidores han interpretado de forma negativa estas sentencias, pues creen que lo que hizo Will Smith es algo inexcusable. Por otro lado, hay quienes creen que su mensaje va más allá y que en realidad está sentenciando que los actos de su padre tienen consecuencias que deberá afrontar. El sentido de la vida se encuentra en el desafío, se puede leer en su primera publicación. Un minuto después, posteó otro mensaje, la vida es una serie de reacciones. a ¡Gracias!